Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega nació probablemente en 1498, en Toledo, en una familia de larga tradición señorial y literaria, pues tenía parentesco con antepasados como el Marqués de Santillana o Fernán Pérez de Guzmán. Garcilaso se formó en literatura y gramática, en idiomas clásicos italiano, francés y en música. Seguramente tocó el laúz y el arpa. También recibió una formación militar, pues su condición de nombre lo predestinaba a la guerra. En 1520 comenzó a servir como continuo real de Carlos V, por lo que ya se iba acercando al círculo de la corte de monarca para convertirse al año siguiente en hombre de la Casa de Borgoña y después en caballero de la Orden de Santiago. En los siguientes años, su prestigio aumenta y el rey le designa ya tareas de confianza. En la década de 1520, traba una amistad política con el duque de Alba y otra amistad literaria con el poeta Juan Boscan, junto con el cual iba a revolucionar la poesía castellana. Durante esta época aumentan sus implicaciones militares, participando en la guerra de las comunidades de Castilla, luchando en el bando del rey. En 1525, contrae matrimonio con Helena de Zúñiga, dama perteneciente a la corte de la reina de Portugal. Aunque se casara con Helena, los estudiosos apuntan a que tuvo relaciones con otras mujeres que aparecen en algunos de sus versos. Así el amor de su juventud fue Guiomar Carrillo, con quien tuvo un hijo legítimo, Lorenzo Suárez de Figueroa, que luego sale en su testamento. Mantuvo una relación con una tal Elvía, en Extremadura, y otra en Nápoles con una dama que no sabemos casi nada. También tuvo una relación con una prima monja, llamada Magdalena del Castillo, y una dama portuguesa, que algunos se identificaban con Beatriz de Sá, la esposa de su hermano, y otros con Isabel Freire, con la que solo habría mantenido una relación espiritual de amor platónico y que se observa en algunos de sus poemas. Esta última relación fue totalmente idealizada por el poeta, y era de carácter platónico, y terminó con la muerte de su amada en su juventud, lo que afectó tanto a Garcilaso que sirvió para clasificar su obra en poemas in vita, escritos mientras su amada vivía, y caracterizados por el amor y los celos, y poemas in muerte, escritos cuando había muerto. Y en ellos encontramos un profundo dolor y desasosiego. En 1530 asiste como testigo a las bodas de su sobrino, que no habían sido aprobadas por el rey, por lo que fue apresado y confinado en una isla del Danubio, en la que permaneció dos años solo, gracias a la colaboración del duque de Alba. En esta isla escribió su canción tercera. Tras esto se asentó en Nápoles, y en 1535 participó en la recuperación de Túnez a Barbarroja, y acto seguido participó en la guerra del emperador contra Francisco I de Francia. En 1536 murió por el impacto de una roca que le derribó mientras escalaba la fortaleza de Lemuy sin protección. La obra de Garcilaso es breve. Se compone de 40 sonetos, una oda, dos elegías, tres églogas, una epístola y ocho coplas castellanas. En latín escribió tres odas y un epigrama. Garcilaso comenzó realizando composiciones cancioneriles, pero en 1526 su poesía dio un giro de 360 grados tras mantener una conversación literaria con el autor Andrés Narajero. Este le propuso que trasladara al castellano los metros y las estrofas propias de la poesía italiana. Como el soneto, el terceto, la estancia y la octava real, entre otras. En estas estrofas los versos suelen ser en decasílabos y se asentarán en la poesía española. A partir de esto comienza la poesía italianizante de Boscán y Garcilaso, que marcará el futuro de la lírica castellana. También fue influido por autores como Petarca, cuya presencia se nota en toda su obra, sobre todo en sus sonetos y églogas. También se sirvió de la Arcadia de Ánázaro y de las bucólicas de Virgilio como modelo para recrear el mundo idealizado de los pastores y sus amores en sus églogas. Su poesía también se caracteriza por su clasicismo, haciendo referencia en algunas de sus obras a la mitología grecorromana. En sus églogas observamos el enmascaramiento de los personajes de la corte con ropajes de pastores. Por ejemplo, Galatea se identifica con su amor platónico, Isabel de Freire o Beatriz de Sá. El estilo de Garcilaso pretende ser claro, sin adornos innecesarios, despojado de gran elocuencia y retórica. En los sonetos se puede apreciar su interés por armonizar la forma con el contenido, y el predominio del amor y del desamor, y el dolor por la pérdida de su amada. ¡Gracias!